DJ Miguel te pone a pasar Aja, tengo cardia, quien la te aguanta lo hecho de baño Oye, mamá que yo se quede costumbre Pa' que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a tu madera De nuevo cardia se que tu se Con su prisa pero sin pausa Vamos allá a buscar Te dieron vomito y nausea Lúcete y tu verás, tu va a ver Órale, no le quites, póngale Ya se me acabó, ven, ven A los tres, el mosquero se pulte Mándale, flores de la valla al des Dígale, los malignos se les ve Bien, 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 muchos son govenes Tranquilé, no se me desespere Ya llegué, metiendo la lleve Y la te aguanta lo hecho de baño Oye, mamá que yo se quede costumbre Pa' que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a tu madera De nuevo cardia se que tu se Vamos allá acha Toma, que toma Maldigo, como carimbó esos dos Cambia el flow, fluye como la marea Hágalo fea, bailalo como sea, nena Pero donde yo te llegue a tu cinea Dale suave que lo tuyo llega A mí me caza como tu menea Promedio perfecto, me doblan los elementos Aprovecho mi momento Sin comer cuento Están pronosticando mi caída Los blancos de la mentira Me saludan, mis espaldas tiran El que sirve, sirve Oye, y tengo balas de to' calibre Se le gusta en el guillauce La pibre de humilde Pa' toda esa gente que no se vive Los dominos sin meterse con estos chinos Con la goma siempre pa' El vino es el vino Grisa pero sin pausa Vamos allá a un canto Te vieron gomitos y náusea Lúcele y tú verás Mábe Órale, no le quites, póngale ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Que toma, que toma! Pa' que cuando suene yo la boca se hunde Y se lo goce cada cual a tu madera De nuevo, Calde hace que tu fe Oye, andúla Están chichas rameándome Oye, las sillas están pelándome Tú ves que yo soy un sabor del bebé Humildemente los aplaste Oye, con los mi tú no le dices La pena tu quiera Que la labrega, no te alabrega Con la abuela Me velaba a toda la fea En la vallana Pa' que se le jocarte Que manga Eh, y no te alabrega más Que fue Y la diagua hasta los llorados Oye, y la diagua hasta los llorados Oye, y la diagua hasta los llorados Oye, y la diagua hasta los llorados